Hay una época del año que disfruto más Porque su frío calienta y mi gente brilla más Huele a ponche rico, manzana y cacahuate Claro que es diciembre, navidad señores Cuando lleve la piñata, ay que buena la posada Se encienden los corazones, haré bolitos de colores Y la noche buena amanecer junto a la fogata Ay, 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 contigo mi amor, contigo mi amor Y la noche buena amanecer junto a la fogata Ay, 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 contigo mi amor, contigo mi amor Ey, 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 qué bonito es diciembre Con los vivos hay navidad No hay recalentado que sepa más rico El del veinticinco, te lo digo amigo Vete preparando para el año nuevo Porque aquí las penas son del año viejo Cuando lleve la piñata, ay que buena la posada Se encienden los corazones, haré bolitos de colores Y la noche buena amanecer junto a la fogata Ay, 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 contigo mi amor, contigo mi amor Y la noche buena amanecer junto a la fogata Ay, 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 contigo mi amor, contigo mi amor Dale, 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 dale No pierdas el vino Cuando lleve la piñata, ay que buena la posada Se encienden los corazones, haré bolitos de colores Y la noche buena amanecer junto a la fogata Ay, 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 contigo mi amor, contigo mi amor Y la noche buena amanecer junto a la fogata Ay, 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 contigo mi amor, contigo mi amor Feliz Navidad a todos, un abrazo Vamos a la piñata de una vez, vámonos